Bueno, comenzamos hablando de lo deportivo. Ahora vamos a lo extra futbolístico. Lamentablemente, una vez consumada la victoria y la consagración máxima de Bellavista, sucedió esto. Hinchas que irrumpieron en el campo de juego que inmediatamente se abalanzaron sobre los jugadores de tiro federal ante, observen, la pasividad de los efectivos policiales que, lejos de hacer un escudo, dispersos, intentaban soportar como sea, alguna que otra arremetida, pero lo concreto es que los hinchas, pero fundamentalmente los jugadores de tiro federal, tuvieron que escabullirse. Algunos salieron por un agujerito que había en el alambrado hacia la tribuna visitante para así poder salir del estadio. Otros que se refugiaron en las espaldas de personal de infantería, allí presentes, lo que se puede apreciar, pero aún así, estos muchachos que no tienen otro objetivo más que generar disturbios, enaltecer ese sentimiento de, entre comillas, poder, ¿no?, que sienten al actuar de esta manera y irrumpieron de muy mala forma generando estos incidentes, estos bochornosos escándalos, golpeando jugadores de tiro, lastimando muchos de ellos y también arrojando proyectiles hacia la tribuna. En la tribuna hay hinchas, sí, hay barras bravas, sí, pero también hay familia, aquellas familias que, aprovechando la oportunidad, quisieron ser espectadores, quisieron apreciar y observar un espectáculo de fútbol, ni más ni menos. Y, lamentablemente, todo terminó de esta manera. Los inadaptados de siempre, que no defienden los colores de su club, que no defienden el fútbol, sino que, por el contrario, generaron todo esto. Bueno, lamentablemente, esto empaña, lógicamente, lo que fue la consagración de Bellavista, de lo cual, en lo deportivo, no hay ningún tipo de duda, pero a replantearse muchas cosas, porque se trabajó mucho para que pudiese haber público visitante. La gente que quería aprovechar, obviamente, un espectáculo deportivo de estas características, para poder ir a la cancha, en familia, a observar un partido de fútbol. Y, bueno, observen cómo terminó todo, ¿no? Cuando se suponía que se debía, o que tenía que prevalecer, el festejo, el clima, obviamente, festivo. Lamentablemente, efectivos policiales, teniendo que intervenir. Y no haciéndolo de la manera correcta, ¿no? Para muchos, o por lo menos para los que estuvimos presentes allí, incluidos quien les habla, ¿no? Fue realmente un momento difícil de incertidumbre, porque no sabía cómo se podía persuadir todo esto. Bueno, afortunadamente, no pasó a mayores. Algunos accidentados, obvio, jugadores de tiro federal que tuvieron que ser asistidos, también algunos hinchas. Pero insistimos en que, bueno, la violencia ya es sabido que no le escapa a la realidad, menos al fútbol. Ya forma parte, lamentablemente, pero hay que intentar dar lo mejor para erradicar esto de una vez por todas. A raíz de todos estos incidentes que se produjeron, una vez consumada la victoria de Bellavista, como decíamos, y la consagración, brindó su testimonio, hace instante nada más, un dirigente de Villamitre, histórico, muy representativo de la entidad. Hablamos de Roberto Chávez. La verdad que, bueno, lamentablemente, es algo que los dirigentes de Bellavista y de cualquier club quiere siempre tratar de evitar. Pero bueno, estas cosas ya pasó y nada. Ya hablamos con los dirigentes de tiro. Habíamos tenido una reunión el día lunes, antes de empezar a jugar esta final. Trabajamos todas las semanas para que las cosas estén bien. Y bueno, ya saben ustedes lo que ocurrió, lamentablemente. O sea, todos tenemos que mirar para adentro a ver en qué fallamos. Tanto nosotros como que éramos el club local, tanto la policía. Nosotros el día lunes fuimos, hablamos con la policía. Ellos tenían bien hecho el diagrama ahí en un papel donde se iban a ubicar. Nos pidieron, o sea, fuimos en conjunto con Bota, el dirigente de tiro. Y aparentemente las cosas iban a estar bien. No tenía por qué haber problemas. Y bueno, lamentablemente pasó lo que pasó. Nosotros acá somos cabezaduras y por ahí decimos, no, no, tenemos que jugar con público visitante. Sí, pero cuando después ocurren estas cosas, yo sinceramente en la liga hablé esta semana y sí o sí que quería jugar con público visitante. Se lo dije a los dirigentes de tiro porque me parece que era lo correcto. Pero bueno, ahora no sé si tendremos que mirar atrás y ver a ver si va a seguir esta posibilidad de jugar con público visitante. Gracias a Carlos Mungo, gracias a Elizondo, gracias a nosotros que también fuimos a colaborar. Bueno, llegamos tarde, pero llegamos en un momento donde todavía estaban los incidentes. Bueno, hicimos lo posible. Y por ahí la policía, por eso te digo, tendrás que ver si actuaron bien o que todo va mal, pero eso ya es un tema de ellos, ¿no? Con la policía misma siempre hicimos lo mismo. Tratamos después de que ellos miren los videos, nosotros mirar los videos, y ellos sansoñarán sin dejar entrar los estadios a esto inadaptado y nosotros también.